Hola, en esta ocasión conoceremos la asignatura costos y presupuestos de obra. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura de Construcción 2, desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal el ingeniero y la sociedad, y a nivel logrado la competencia transversal, gestión de proyectos y las competencias específicas, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en aplicar los procedimientos para la planificación de un proyecto de construcción desde el punto de vista del alcance, costo, plazo. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción, planificación del alcance, planificación del costo, planificación del plazo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar un expediente técnico especificando el alcance, costos unitarios, presupuesto, programación de los procesos terminados, utilizando las herramientas manuales y digitales, controlando el plazo y el costo en un proyecto de construcción civil y de su aplicación en obras públicas y privadas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!